Juan Manuel Blanes llega en 1856 al Palacio San José después de haber enviado un primer cuadro, una alegoría del pronunciamiento presentándose frente a justo José de Urquiza porque realmente su intención era poder comenzar a pintar un poco la historia de estos países que se venían organizando Blanes tenía 26 años nada más cuando entra en contacto con Urquiza y bueno, el general Urquiza lo va a traer a Concepción del Uruguay Blanes se va a instalar a principios de 1856 en la ciudad y va a ser una obra realmente importantísima porque realiza ocho grandes óleos que van a ser colocados en las esquinas de las galerías del Patio de Honor que representan distintas batallas de justo José de Urquiza y que tienen una particularidad muy interesante Urquiza le relata al pintor el paisaje, la ubicación de los ejércitos la vestimenta de los soldados o sea que esto tiene también un importante valor documental más allá de lo que es la factura de cada uno de los cuadros en un pintor muy joven que era autodidacta y que eso se puede ver en cada uno de los cuadros algunos mejor logrados, otros con algunas dificultades en las perspectivas pero sobre todo teniendo en cuenta que son cuadros que miden más de dos metros de largo por aproximadamente unos 80 centímetros de alto y que tenían que reflejar una cuestión espacial muy compleja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!